Tenía que ir a la estación a grabar, al estudio para que saliera eso perfecto. Ahora con la tecnología, con los teléfonos celulares, con el internet, con las computadoras, puedo grabar en mi casa o transmitir. ¿Qué le falta a Consecuentes? Es una carrera. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una carrera de medio maratón que nunca se había hecho en Consecuentes. Con el apoyo de la radio, empezó a bombardear, a bombardear. Logramos mil corredores, mil novecientos porcentajes. Una de las civilizaciones. Golmeca. Ni más ni menos. Esas cabezas colosales. Bueno, en fin, ya otro día platicaremos de eso. De eso. Oye, Pedro, ¿qué te queda por hacer? Mira, plantar árboles como tú ya lo hemos hecho. Bastantes veces. Sí. En tu casa tengo un Edén, que era un desierto y lo convertí en un Edén. Tú me has ayudado con algunos árboles. Frutales. Sí. Porque yo soy de la opinión de que debemos sembrar en este país árboles frutales. No importa que se roben los frutos. Sí. Hay que sembrar árboles frutales. No es que los europeos lo hagan y que los gringos lo hagan. En Jalapa, Veracruz, en el Cerro del Macuitepe, puede usted encontrar peras, duraznos, manzanas. ¿Por qué aquí en Coatzacoalcos, entre esta bola de ilustres, vanguardistas, ecologistas, y que todos se lo creen, no hay un solo parque donde hay árboles frutales? Me falta por hacer un libro.